¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo... ¡Hey! ¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Chicos, les comento que ya vamos a volver a las... ¿A YouTube? ¿Ojalá? ¿No? Ojalá. Tenemos que volver, tenemos que volver. Ha habido muchos percances en estos tiempos, ya no hemos podido hacer videos. Uno principalmente ha sido, para muchos, ha sido la pandemia. En muchos casos no se ha fregado la pandemia. A la mayoría les ha afectado la pandemia, casi a todos, ¿no? Sí. Vamos a contarles un poco de todo lo que ha pasado, por qué no hemos dejado de grabar y todo eso. Y nada chicos, comenzamos con este video. ¡Vamos! ¡Chicos! Bien. A ver, ¿por qué hemos dejado de grabar videos? Principalmente, como les decía, el año pasado estábamos yendo bien. Tampoco estábamos yendo tan seguido los videos, pero por lo menos íbamos y como se trataba. Era porque teníamos un poco de ahorro, podíamos salir un poco a la calle, por lo menos mostrarles alguna comedia típica o lo que sea. Lo que se pueda, lo que también pidan algunos. Sí. A ver, para ponerles en contexto, nosotros somos músicos. Así para comentarles, somos músicos, entonces ya está habiendo fiestas, entonces nosotros ganamos, entonces vamos y metemos dinero para viajar a los lados, para mostrarles a ustedes. Sí. Pero años pasados, como no había la pandemia. No se podía casi hacer nada. Y bueno, tampoco sabíamos también qué grabar. Y ahorita igual estamos donde ir. No sabemos qué grabar, pues estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto. Y pues ahora, después de un tiempo ya se nos ha acabado hasta los ahorros. Por el tema de la pandemia no había trabajo más para nosotros. Y había que buscarnos trabajo ya por lo menos para tener un poco de dinero para, para por lo menos sustentarnos ya nosotros nada más. Ya no era como que tenemos este dinero, invertamos en esto y hacemos un video. Sí, ya no había ese monto de dinero como antes ganábamos. Pero ahora, como les decía, la fiesta, las fiestas ya están comenzando, entonces vamos a... Tener dinero ahí. Sí, y vamos a invertir en YouTube. Y bien, o sea, no nos estamos quejando por la pandemia. Ya sé que a todos nos ha afectado la pandemia. A todos, a todos, a todos. En cualquier forma ha afectado la pandemia a muchos. A todos en general. Y nada, esa ha sido la razón. Bueno, porque hemos dejado de grabar videos. Y otro, creo que... También nos ha afectado el tema de los celulares, no saber qué grabar, incluso las ideas y... Todo tipo de cosas estaban en contra de nosotros. Sí, sí, sí. Hemos entrado en un... En un... No sé. En un largo. Sí. No sabíamos qué grabar, no sabíamos qué hacer. Si seguían grabando videos o ya no... Tenemos unos... Y nos exigían a que grabemos videos. Estaban haciendo que graben. Que grabemos, graben. Sí, viajen a otro lado. Que no sé qué. Otro, por otro factor que no hemos grabado ya más videos. Ya porque hemos intentado por lo menos comprar una compu. Hemos comprado la compu. Se ha arruinado. No, no se ha fregado esa compu. Segunda opción, hemos dicho. Vamos a necesitar una cámara, una compu. ¿Por qué no compramos un celular? Y ya se vamos a tratar de editar. Hemos comprado un celular. Y vean. De... Donado. Pop. O sea... En el momento era lo que ha salido. El... 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 El número número uno de Samsung, si no me equivoco. Sí, es el último. Sí, es el último que ha salido. Ahora, les vamos a mostrar. Como les contábamos, nos comprábamos al lado. Probablemente estafados. A ver, era... Nos han dado la bienvenida al alto. Era así. Hemos ido a comprar al alto. Hemos ido a buscar un buen celular. Sí, a la... Feria del 16 de julio. Sí, me ha dado la conocida. Sí. Por robar. Y ya, sí, por robar. Sí. Y nos decía, hemos ido aquí bien temprano. Y nos hemos ido aquí. Como a las 5 de la mañana nos hemos ido de aquí. Bueno, tampoco tan teurrano. Era como a las 6 de la mañana nos hemos ido de aquí. Y hayamos llegado... No, sí, nos hemos ido como a las 5 y media, algo así. Y hayamos llegado como a las 6 y 4, sí. Ya casi eran las 7 de la mañana. Y de repente se me acerca así. A ver, hagamos el papel, hagamos el papel. Digamos, tú eres yo y yo soy el ladrón. No, yo no soy el ladrón. Ya, tú eres el ladrón. Él tiene más pinto de ladrón. Yo estaba yendo tranquilamente a comprar mi celular. Tranquilamente caminando. Vamos, bro. Vamos a ver. Vamos, bro. Sí, ¿cuál es? El Note 20. ¿El Note 20? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A cuántos? A mil loquitas, a mil loquimil. Sí, sí, sí. ¿Qué tardan ya? Dime el enamorado. No, 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 no. No, 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 no. Tres, 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 tres. Dale Note 20. Uy, sí, sí, está bien. Mida, hermano, no nos rebajas. No, no, ya, sí, sí, no te lo puedo hacer. Ya, 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 mil, mil, dámelo, mil. Ya, ya, cuéntalo, cuéntalo. Ya, ahí lo vas a estar fijando. Y yo sacando dinero, lo cuento así. Y le pago mil. Yo lo cuento. No, no lo has cortado en ese momento. ¡Ah, no lo cuento! No, no lo has cortado. Y en ese momento me dijo el ladrón, me dijo, tú andate por allá, yo me voy por allá. Ah, sí, ya. Me voy por acá. Yo me iba, docentemente, de miedo, porque a ver, que un ladrón se te acerque y te venda así, es como que... Peo. Sí, peo, se siente malísimo. ¿Te pueden culpar de la pero? ¿Qué tal si te agarran por ahí? Me ha dicho que recién se lo han robado. Pero, yo como inocentemente y de miedo, como les dije, había una tienda abierta por ahí y me acercaba a la tienda. Exactamente, había un baño por ahí. Entonces, le dije, voy a entrar al baño, me voy a asegurar la puerta y ahí lo voy a revisar el celular. Si es que está bloqueado, lo hace desbloqueado o lo que sea. Por eso, no compres celulares robados. No compres celulares robados. Bueno, o sea, bueno, sí, sabemos que son robados. Sabemos que son robados. Nos han avisado. Sí, nos hemos laburado ahorita lo que nos dijeron. Y resulta que nos han estafado. O sea, cabrón, ese pendejo sí, 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 sí se ha dado una buena. Pero era el top. Sí, era el top. El top, el celular. Vamos a mostrar ahorita. El mejor celular que había en ese momento. Hace meses. Sí, sí. Meses, ¿no? Sí. Era el número uno de Samsung, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? El celular es este. Aleluya. Este. No, 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 no es el celular. Ya. No es ese. Es ese tiempo. Ya. Bien, el celular. El top de mi amorito. En sus tiempos. En sus tiempos. Ya. El celular es este. O sea, este es su, este tendría que ser el celular. Este es el del Note 20 Ultra. He buscado entender, el precio del celular está alrededor de 7000 bolivianos. Estaba. Ahora no sé cuánto está. 5, 6,000 bolivianos. 6,000 bolivianos. Y yo por querer comprar un celular caro, a un, a un precio así, a barato, resulta que me han estafado de esta forma. Vean. ¿Han cambiado? Es dos, dos vidrios. En el momento que le he dicho que me rebaje, él me ha bajado, el ladrón me ha bajado. Se lo ha metido al bolsillo y yo le he dicho, ya te voy a probar los vid. Y él saca, del mismo bolsillo saca, no me había dado cuenta. Saca del bolsillo y me dice, ocultalo, ocultalo porque ahorita me lo estoy robando. Yo, de miedo, lo meto al bolsillo. Adentro del bolsillo es como que estoy, digamos que esto es dentro del bolsillo. Y estoy tocando la pantalla. O sea, se siente muy real. Si ustedes tocaron ahorita se siente súper real. Y además que tiene su, el mismo, hasta el mismo cobertor. Sí, sí, sí. O sea, es súper, de verdad, súper para el niño. Y así, yo tocando por dentro de mi bolsillo, así es un celular. Ya. Le pago. Agárra, le pago, le pago. Él se va, yo me voy al otro lado, me voy a otro lugar. Me fijo, intento apretar una tecla de estas para poner el botón encendido. Y esto hace esto. O sea, se dobla. Es como que así. Y se entra así. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y me fijo atrás. No hay cámaras. Es vidrio. Ah, saco todo esto. Eran dos vidrios colados. Dos vidrios colados. No sé si se puede ver ahí. Eran dos vidrios colados. Sí. Y así he sido cruelmente engañado. Y por esta otra razón hemos dejado de grabar el video. Ya me había un buen celular. Sí. No, pues sí. Pero era como que ya me iba a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro celular. Tampoco. Ya deberíamos gastar también el dinero. En dinero que teníamos. El dinero que teníamos. En rabias también. Todo lo que faltaba. Todo lo que quedaba. Era como que. No sabemos qué hacer. No, ya no tenemos el celular. Ya no tenemos dinero. Ya no tenemos celular. No tenemos por ahora nada. Entonces ya intentaremos grabar. Intentaremos seguir grabando. Con el celular. Porque ustedes pueden ver en los otros celulares es como que. Es de muy baja calidad Es tan bueno Hemos hecho lo que se podía No era tan de buena calidad Este celular su video es Genial Y eso ha sido otra de las razones que hemos dejado de grabar Este celular O este vidrio como se puede decir Vidrio que cuesta Lo rifo En 2000 Este celular se va Pinche ladron de mierda Después hemos comprado un celular He hecho el ultimo video con esto No se si lo han visto en una entrevista De que si hay sirenas o no hay sirenas Al lado y caca Es con este celular que estoy grabando Exactamente este Ah este 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 video Este celular Bien Ese video Y pues nada chicos Tal vez se va a notar un poquito mas de diferencia Con los anteriores videos Porque Ya hemos comprado un celular mejorcito Un poco mejor que al anterior Y pues nada chicos Con este video queremos anunciar que si ya estamos de vuelta Vamos a empezar a grabar mas videos Y que nos cooperen por favor Compartiendo, dando like Tal vez sea esto el ultimo video de este año O tal vez el penultimo video Espero que hayan pasado Una bonita navidad Y todos ustedes con su familia Como que no Feliz navidad Feliz navidad Espero que en noche les iban bien el año nuevo Y que... No tomen Y los amamos Bueno tomen En el medio de ustedes Los queremos Antes de terminar con este video Vamos a mandar saluditos a... Y un gran saludo a nuestro amigo Que nos ve desde México Espero que no nos este mintiendo A... Eso fue todos los saludos por hoy Chicos si quieren ustedes un proximo saludo Comenten en este video Y les vamos a estar mandando en el proximo video su saludo Y nada mas Yo soy Brian Yo soy Beymar Y esto fue todo por hoy Bye Bye